La volcadura de este camión no solo fue un dolor de cabeza para su conductor, sino también para miles de automovilistas en plena hora punta. El acceso de la Panamericana Sur con dirección a la avenida Circunvalación provocó un cuello de botella desde el trébol de Javier Prado hasta el puente Atocongo, en San Juan de Miraflores. ¿Cuánto se ha demorado más de lo normal? Una hora. Una hora, ¿y normalmente en cuánto tiempo lo hace? Veinte minutos. El camión que venía de Cañete con trece toneladas de fruta habría sufrido un desperfecto, indicó el chofer. El conductor y su ayudante no sufrieron heridas de gravedad. Se estima que las pérdidas ascendieron a los quince mil nuevos soles. Similar situación ocurrió en pleno trébol de Caquetá. Un camión que transportaba dos mil cajas de leche se volcó en la vía de habitamiento con dirección al cercado de Lima. El chofer culpó a unos niños que habrían cruzado la pista, lo que originó que realizara una mala maniobra para evitar atropellarlos. Personal de vía Parque Rima bloqueó la zona, en tanto personal de Serenazgo cuidaba la mercadería para evitar saqueos. En Jesús María, esta señora tuvo que ser transportada a una clínica local luego de chocar el vehículo en el que viajaba. Una vez más, el exceso de velocidad fue la causa de este accidente ocurrido en la cuadra 8 de la avenida Salaberry. Vamos a ver los dos a la misma velocidad. ¿Cuál era la velocidad que venía? Mira, yo no he pasado de los sesenta y tanto. Quien también sufrió daños fue el auto de este hombre que lo tenía estacionado. Yo estaba estacionado en la mañana, pero después me llaman diciendo que había un choque. Pues no, tuve que venir porque si no, el auto no se puede, se escapa y no voy a recuperar los daños materiales. Una trabajadora de limpieza de la Municipalidad de Jesús María por poco se convierte en una víctima cuando realizaba sus labores en esa esquina.